El Teatro de la Argentina está en La Pampa. Representaciones de todas las provincias están en el Festival Nacional del Teatro. Allí también Gabriela Radice que nos trae este informe con su sello. La salud del teatro. Te escuché, Mauricio Cartún, recién en la hermosa charla magistral que diste, contar muchas de esas vicisitudes, muchos de esos avatares que tuvo el teatro. ¿Y cómo resistió? ¿Y cómo se va pareando con otros lenguajes? Bueno, contame cómo lo ves vos. Bueno, momentos críticos para el teatro porque es un momento de predominio de toda actividad virtual y el teatro encuentra una especie de nicho en el lugar de la resistencia. El teatro se ha transformado en un espacio de resistencia y esa resistencia también nos pone a repensarnos, a aceptar que lo que hemos hecho durante mucho tiempo en este momento a lo mejor no nos sirve y que estamos continuamente buscando. Y eso nos pone creativos y eso nos pone en un lugar de gimnasia continua. Yo creo que son momentos extraordinarios para el teatro. Lejos de pensar en la decadencia del teatro, pienso en cierta zona de recuperación de la energía y de avance sobre zonas nuevas. Mauricio, hablabas en la charla aquí con todo el público que te escuchaba atentamente y compartía y también participó con preguntas en este encuentro aquí en La Pampa. Hablabas de la dramaturgia, de la posibilidad, de la importancia de los teatros. Nosotros mencionabas esto de querer ser actor o querer participar del fenómeno teatral y sin tener un teatro cerca en algunos lugares. Estamos en la fiesta nacional. ¿Cuál es la importancia que vos le das al apoyo de los teatros y de la formación teatral en toda la Argentina? Bueno, eso tiene varias patas. En principio, una que es muy importante, que es lo edilicio. Nosotros tenemos la suerte de contar con, en todo el país, contar con salas teatrales preciosas, bueno, debidas a la energía en general de las comunidades, la italiana, la española, estamos en el español, está el italiano cerca. En muchos pueblos está también la comunidad judía, aportó también sus salas. Lo edilicio, mantenerlas, sostenerlas, entender que hay que sostener estos espacios porque hay una responsabilidad de gestión de sostener estos espacios. Luego, que los actores y los directores entiendan la posibilidad de trabajar fuera de las salas. Las salas están, pero cuando no está la sala, también el teatro se hace en cualquier otro lado. Cuando uno entiende esto, entiende que el teatro tiene algo portátil, que el teatro, cuando hay teatro de sala, se hace en una modalidad y cuando no está, se hace teatro en la calle o se inventa en un estudio, un espacio para poder hacer teatro. En todo caso, todo viene de lo mismo y es de la pasión del artista independiente. Irán apareciendo.